Reina con Poder Reina con Poder Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo a carne y gloria Se reina, reina con poder Se reina, reina con poder Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo a carne y gloria Un hombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Un hombre grande y poderoso es Él es santo a carne y gloria Un hombre grande y poderoso es Un hombre grande y poderoso es Un hombre grande y poderoso es Su nombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es El de Santo, la de Gloria Su nombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es El de Santo, la de Gloria Su nombre grande y poderoso es El de Santo, la de Gloria Su nombre grande y poderoso es El de Santo, la de Gloria Su nombre grande y poderoso es